Hace mucho tiempo me tocó venir acá y encontrarme en el quincho de Milico y le digo, Milico, tremendo quincho, hiciste, me dice, es para hacer política el quincho y creo que me dijo que le iba a agrandar más, pero... Bueno, la verdad que es un gusto estar acá y esta reunión se empezó a gestar allá por enero, cuando... en enero estábamos con 40 grados, con un montón de cosas, Milico mandó un mensaje diciendo nos tenemos que juntar creo que se suspendió como dos, tres veces y esta vez, casi, casi, por algunas cuestiones que teníamos en Buenos Aires en cualquier momento podía flaquear, pero por suerte no así que yo quiero agradecerle mucho a los concejales de San Martín II a Milico, a Ramón, pero fundamentalmente a todos ustedes que vinieron desde distintos puntos de la provincia que vienen por la necesidad de charlar, de saber... esta es una reunión política en momentos que la política hoy pretenden desprestigiarla que pretenden decir que la política es otra cosa y nos quieren vender que los que hacemos política estamos haciendo las cosas malas, no? los que estamos haciendo la política nos comprometimos con la sociedad y nos comprometimos hace mucho tiempo, no de ayer así que yo reivindico a cada uno de ustedes que están acá y reivindico la política como forma de transformación de una sociedad sin política no hay transformación es la que decide quien vota, quien no vota decide el voto femenino, la paridad esto fue el origen de todo la decisión política de construir una sociedad igualitaria una sociedad distinta por eso yo, hoy en momentos que hay cantos de sirena que todo lo nuevo es mejor yo felicito a cada uno de ustedes que tiene muchísimos años de militancia y que desde el año 83, como decía Fernando viene poniendo y enfrentando a un régimen que nos oprime, que no nos da oportunidad y que ha hecho de Formosa una tierra de promesas eternas pero de ninguna concreción cuando uno viene a San Martín II venía por acá por la 24 cortaba por la 20 por la 23 no hay un solo campo sembrado no hay nada no hay una sola desmotadora no hay una sola industria hoy la única industria que tenemos en Formosa es el empleo municipal y los planes sociales y contaba Melico cuando se juntaban acá dos mil personas que hace tranquilo Melico esa gente se está lamentando seguramente creyó en la promesa que le hacía el gobierno que venía pero esa gente está lamentando lo que votó porque la realidad hoy de la Argentina es catastrófica es catastrófica en lo social en lo político en lo sanitario ¿qué le voy a contar lo que nos tocó vivir a los formoseños? ¿cuánta gente murió que pudo haber sido evitada? 130 mil muertos en la Argentina muchas causas evitables y sin embargo miran para el costado entonces yo quiero invitarlos a pensar en el futuro de la provincia de Formosa y el futuro de la provincia de Formosa es desde la institucionalidad y dentro de la institucionalidad están los partidos políticos no hay democracia sin partidos políticos por eso yo como radical otros como del PRO otros como peronistas reivindico los partidos políticos no las personas Alfonsín decía sigan ideas no sigan personas y nosotros estamos acá atrás de ideas una idea de transformar esta provincia lo veo por ahí a Beto Aranda ¿qué me van a decir? tantos años Beto ¿qué van a decir ahora que un tipo como Beto Aranda no puede hacer política? porque viejo ¿cómo me quieren vender esta historia nueva? ¿saben cuál es la diferencia entre una cosa y otra? que nosotros tenemos compromiso personal con cada uno de ustedes nosotros los conocemos a cada uno de ustedes por nombre y apellido ustedes tienen nuestro celular no de hoy de siempre a veces podemos atender a veces no a veces podemos solucionar a veces no entonces sencillamente se nos viene un año difícil difícil porque la crisis social que se viene es brava y entonces la política va a tener que poner todo el cuerpo y nosotros vamos a tener que poner todo el cuerpo para resolver esto nos toca a veces desde el gobierno nacional desde la esfera nacional en que estábamos con Fernando y con Luis cuestiones que exceden a la provincia al territorio provincial entonces a veces escuchamos que no estamos que se quejan la verdad es que estamos estamos todo lo que podemos pero hay diputados provinciales y buenos que recorren la provincia ¿podrán recorrer más? seguramente pueden recorrer más ¿los concejales podrán hacer más? seguramente nosotros también pero necesitamos de cada uno de ustedes porque esta reunión se gestó desde lo local no se gestó desde lo nacional así que esta misma reunión se puede replicar en muchos puntos de la provincia no hay que escaparle a la responsabilidad de la dirigencia nacional y de la dirigencia local por eso yo los invito a participar a buscar a convocar gente a traer gente al espacio político de Cambiemos esa es la única alternativa y como decía Fernando es todo junto no hay otra forma es todo junto deponiendo diferencias personales deponiendo las diferencias porque las diferencias personales son internistas valen las internistas lo que no valen son los internistas cuando ya esa diferencia es personal y no política y acá lo que tenemos que mirar es que hay un interés social por delante yo no quiero entretenerlo más porque seguramente el asador no va a estar puteando hace una hora que estamos hablando yo te quiero agradecer mi rico de todo corazón me perdí el asado de noche pero en serio invitarlos a militar en este espacio a militar en Juntos por el Cambio como más quieran lamentablemente la ley de lemas hace que se desperdigen esfuerzos que tengamos que que muchas veces tener diferencias pero que son coyunturales pero si los invito a que no cambien la institucionalidad de un partido político por cantos de sirena quiero agradecerle muchísimo a todos a los que nos invitaron a los que vinieron estoy seguro que los tres que estamos a nivel nacional los concejales los diputados provinciales hacemos el enorme esfuerzo por dejarlos representados a cada uno de ustedes lo mejor posible a veces lo logramos a veces no tanto pero créanme y conozco a todos que hacemos el esfuerzo para que Formosa en sus distintos estamentos provincial, municipal y nacional ustedes se sientan representados como formoseños y como militantes de una formosa distinta muchísimas gracias gracias a todos